En la mañana con seis minutos en el tiempo del Centro de la República, la Procuraduría del DF entregó el primer cuerpo de las víctimas del caso After Heaven, que se encontraba en resguardo de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses. Bueno, pues entregó el cuerpo de la primera persona, precisamente a los familiares. Dio a conocer a través de la Fiscalía Especial, la Fiscalía de Investigación para el Delito de Secuestro, que familiares de la víctima acudieron a la FAS para que les informaran sobre la evidencia física y científica con la que se contaba para identificar a su pariente. Así que una vez que se explicó el resultado de las intervenciones periciales en materia de medicina y antropología y criminalística, pues se tuvo la certeza de que se trataba de una de las personas precisamente asesinadas a raíz del caso After Heaven. Así que se entregó el primer cuerpo del caso Heaven, una de las muchachas que estaba precisamente en esta circunstancia. Anuncio que se da en un comunicado el día de ayer. 8.7, 8.7 en el tiempo del Centro de la República. Nos vamos a la pausa también diciendo que cancelaron el concierto de Bon Jovi en el Foro Sol. Operaron al baterista. 8.7 en el momentoaugen. 5.7 en el conflicto de la República. 6.7 en el momentoaugen. ¡Gracias! ¡Gracias!